Y porque seguimos innovando, somos los padrillos del Perú Esta canción que yo te canto, esta canción que yo te canto Es para ti mi viejito, es para ti mi viejito Porque eres el mejor regalo, porque eres el mejor regalo Que Diosito me ha dado, que Diosito me ha dado Padre, para nosotros es una bendición tenerte con vida Quiero saludarte en este día muy especial Para ti papito, Santiago Jiménez Saavedra Y sudando la gota a gota, y sudando la gota a gota Y tus manitos acabadas, y tus manitos acabadas Trabajando en tu chacrita, trabajando en tu chacrita Nunca me ha faltado nada, nunca me ha faltado nada Y como no agradecerte papito, por todo lo que has hecho por nosotros Y salud, salud, con este rico cañacito No somos eternos viejito, no somos eternos viejito Quizás ahí nos separemos, quizás ahí nos separemos Ahora que estamos en vida Ahora que estamos en vida Ay, tomemos y bailemos Ay, tomemos y bailemos Sé que no somos eternos viejito Llegará el día que nos vamos a separar Y en Lima, para mi amigo, Ángel López Suntaneda Y promotora Maoxa Música 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 Música